Bueno, en el vídeo de Número, ¿y ahora? Sí, en el vídeo de Número, ¿y ahora? Yo cuando lo digo, sí, casi todo mucho a pie, y en alguno se me escapó. Entonces se ha empezado a rular, pero bueno, eh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vicente, perdona, después de la marcha de 2009, esto no hay quien lo arregle, ¿eh? Nada, nada, esto vamos a ver si lo podemos poner en marcha otra vez. No ha pasado mucho tiempo, ni ayuntamientos no hacen caso, porque se reivindica, pero los ayuntamientos, Comunidad de Madrid, que deberían tomar... Vamos a ver si somos capaces con esto de darle un poquito de empuje a esta historia, ¿no? Porque como no hay cemento, ni hay ladrillo, ni hay... No hay interés. ...día verde... No hay interés por nadie. Vale, pues a ver si después de la marcha se ponen en marcha los que se tienen que poner. Como los diputados, ¿no? Trabajando para no trabajar. ¿Qué? ¿Va a haber dos millones y medio para la vía verde? Pues debería haberlos. Hombre, si le ha habido pal de ganas, tiene que haberlo con la vía verde. Únicamente, ¿de dónde no hay su cerca? Hombre, en 2010, yo me acuerdo de haber ido en noviembre a hacer esta marcha, pero nada, ¿eh? Ha pasado seis años y la vía verde sigue marrón. Bueno, si te lo sabrá, un radio que te interesa. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Por qué? Lo he encontrado. Se que mandaste yo, ahora que es el corredor, pero le costó. ¿Has dado esto? No, pero con mi mujer sí lo sabía. ¿Has dado esto? Por me, lo que me mandaste a los agastos, los agujeros, a los cristianos y a los cristianos. Claro, no me mandaste a la tienda, no me mandaste a la tienda. Gracias.